¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, como ya viste en la descripción del video, vamos a ver la última versión del WhatsApp Plus. Y en esta oportunidad no solamente te voy a explicar las ventajas y desventajas, sino que además te estoy trayendo, como siempre, mis últimos temas personalizados que tú siempre me pides. Y no solamente eso, sino que también te estoy indicando cuáles son las novedades que tiene esta última versión. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Con esta última versión también podrás pedirme todos los temas personalizados que quieras, que por cierto ya van más de 300 temas que vengo realizando para ti. Además, estos temas te los traigo organizados por categorías, como temas femeninos, de cantantes, de videojuegos, deporte, anime, películas, series y muchos otros temas más. Y si quieres un tema en especial, no olvides dejármelo ahora mismo en los comentarios. Con este WhatsApp podrás ver mensajes eliminados, incluso podrás activar una notificación para que sepas cuándo te eliminaron ese mensaje. También podrás ver los estados eliminados y de paso podrás descargarlos. Y obvio que viene con los últimos emojis de Android, y también si quieres los podrás cambiar a emojis estilo iPhone. Además podrás programar mensajes para el día y la hora que quieras. Para eso, vamos primero a la parte de arriba, los tres puntitos, y escogemos programador de mensajes. Aquí vamos al más y vamos a escoger en primer lugar a qué contacto queremos enviarle un mensaje programado. Voy a poner a mi otro número. Y ahora vamos a escoger a qué hora y también qué día. Por ejemplo, vamos a ponerlo para mañana, para el sábado 9 de julio. Entonces, una vez que ya escogiste la fecha, ahora vamos a escoger la hora. Vamos a poner que vamos a enviar un mensaje a las 5 de la mañana. A ver qué mala gente, para malograrle el sueño a alguien. Bien, una vez que tú escoges la hora, le das a aceptar. Y cuando tienes la fecha y hora, solamente falta escribir el mensaje programado. Vamos a poner, por ejemplo, ya despierta. Y listo. Quiere decir que has programado un mensaje que va a decir, ya despierta, a las 5 de la mañana, para el día de mañana. Pero bueno, mejor lo borro más tarde para no malograrme la dormida. Espero que no uses esto para hacer el mal. Y siempre es bueno aclarar que estas versiones de WhatsApp Plus de AlexMods, si vamos a las opciones de cada uno de tus contactos y vamos a las opciones de ver tus contactos, podemos corroborar que estas versiones de WhatsApp Plus vienen con cifrado de extremo a extremo. De este modo, los mensajes y llamadas que tengas con tus respectivos contactos van a estar protegidos para más seguridad y para más placer. No olvides que me puedes seguir en todas mis redes sociales como TikTok, Quai e Instagram, donde siempre tengo los últimos temas de seguridad informática y redes sociales. Y ahora sí, vamos al enlace que te dejé en el primer comentario y vamos a bajar, esto que estamos viendo aquí, este texto es una ayuda textual nada más, vamos a bajar hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero más abajito, por si acaso, también te estoy dejando mis temas a estétic, femenino, de anime, temas de anime 2021, los separé en dos grupos porque ya eran demasiados y las páginas se hacían muy pesadas. De superhéroes, temas de dibujo animado, de videojuegos, series y películas y muchos otros temas más. Por ejemplo, vamos a suponer que a ti te gusta uno de superhéroes, una vez que entras a esta categoría, vamos a bajar un poquito y vamos a encontrar, después de esta explicación de cómo se instalan los temas, vamos a ver todos los temas que he realizado de superhéroes. El último es este de aquí, que está relacionado a Thor Love and Thunder, también hecho de Doctor Strange, de Moonknife y todas las series que están de moda y también series clásicas. Si en algún caso, dentro de todos estos temas de superhéroes hay alguno que quieres pero no está, no dudes en pedírmelo que lo haré inmediatamente. También, por ejemplo, en los temas estétic y femeninos, acabo de hacer recientemente este de aquí, tema de rosas, también había hecho de girasoles, de gato místico y muchos otros temas más que ustedes me van pidiendo, también según tomando en cuenta las fechas en las que estamos. Por ejemplo, ahora vamos a ver los temas de anime y así, cada categoría tiene una vista previa de los temas que tú puedes descargar. Y solamente haces un clic y listo, ya descargaste tu tema para que lo puedas aplicar a tu WhatsApp Plus en esta última versión que te estoy dejando. Pero no hay que desviarnos del tema, en el enlace que te dejé en el primer comentario vas a bajar hasta este botoncito naranja como te dije y al entrar aquí vamos a ver la última versión de cada uno de los dos desarrolladores principales de WhatsApp Plus, la 16.70 de AlexMods y también te estoy dejando abajito la 21.20 de HeyMods, que son las últimas versiones. Te aclaro que la versión 16.70 es una versión beta y que seguro pronto se oficializa, ya la he probado y de momento funciona con normalidad. Entonces, hacemos clic en el botón de descargar de Mediafire y nos va a llevar a la descarga directa. En este caso yo ya la había descargado, pero bueno, vamos a volver a descargarla. Ahora mi querido rufiancito, antes de empezar a instalar esta nueva versión, he visto muchos comentarios que dicen que a veces al momento de instalar pierden su copia de seguridad. Y esto no es por la aplicación que están instalando, ya sea WhatsApp Plus, estilo iPhone, MB, Delta o cualquier otra versión que haya de estos mods de WhatsApp. El problema es qué versión tenías, porque cuando tú creas tu copia de seguridad, esta copia de seguridad no está en la misma dirección que la nueva versión que estás instalando. Así que para ese problema y para que nunca tengas alguna copia que se te pierda, te voy a explicar en un video aparte que te dejo en la descripción, cómo solucionar ese problema con total seguridad. Te aclaro que si tú ya tenías la versión anterior, o sea la 1620, solamente ejecuta la versión 1670, la instalas directamente, no hay que desinstalar ninguna aplicación, no hay que crear copia de seguridad, absolutamente nada. Ya que estás actualizando tu versión, solamente se ejecuta y listo. Vamos a ver cómo el Play Protect te va a analizar esta APK, como siempre, y te va a indicar que es una APK segura. Y luego lo abrimos. Esto es en caso tú ya hayas tenido una versión anterior del WhatsApp Plus. Así de simple se actualiza la versión de WhatsApp Plus. Si es la primera vez que vas a instalar esta versión, primero vamos a crear una copia de seguridad en el dispositivo. Para eso entramos a nuestro WhatsApp normal, todo aburridón, y vamos a la parte superior a los tres puntitos. Aquí escogemos las opciones de ajustes y luego nos dirigimos a chats. Y dentro de chats vamos a bajar hasta la opción que dice copia de seguridad. Y una vez que entremos a copia de seguridad, vamos a fijarnos principalmente que dentro de las opciones de configuración de Google, hay que verificar que la opción guardar en Google Drive esté como nunca, o en todo caso, solamente cuando toco guardar. ¿Por qué? Porque si no, cuando hagas clic en guardar, se va a crear una copia pero en el Drive, no en la memoria interna, que es la copia que tú quieres. Y mírala ahora, tiene que ser la hora actual para que verifiques que se ha creado correctamente. Y ahora algo muy importante es que vayas a tu navegador, a la carpeta Android, luego a la carpeta Media. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando tu copia de seguridad. Entonces, en media vamos a encontrar la carpeta que se llama comWhatsApp. Dentro de comWhatsApp va a estar tu carpeta WhatsApp. Y dentro de esta carpeta vamos a encontrar una carpeta que se llama databases. Ahí están guardadas todas las copias de seguridad que has creado. Pero solamente vamos a copiar la última, que es la que tiene la fecha más actual. Te recomiendo que copies esta copia de seguridad antes de desinstalar tu WhatsApp normal. Para que cuando instales el WhatsApp Plus, el WhatsApp Forward, OMB o cualquier WhatsApp, si en caso tienes la mala suerte y no reconoce tu copia, igual podrás recuperar tus chats con un truco que te dejo en la descripción del video. Y una vez que creamos la copia, ya podemos desinstalar. Para eso, hacemos clic sostenido y le damos a la opción desinstalar. Aunque claro que tú también lo puedes hacer desde la Play Store. Yo lo voy a hacer acá porque últimamente no he notado diferencia desde aquí o desde la opción de desinstalar de la Play Store. Y luego lo instalas como te explicé hace un momento. Pero ahora vamos a los tres puntitos, luego a Plus Configuración y a Privacidad y Seguridad. Para ver algunas cositas interesantes. Por ejemplo, la opción Congelar la última vez te permite que cuando lo activas, el momento que marca la hora actual, por ejemplo, en este momento son la 1 y 29 pm, cuando yo lo activo, tus contactos verán que esa fue tu última hora de conexión. Así sigas en línea y chateando. Otra opción de privacidad es que en contactos, tú vas a poder ocultar los sticks azul, el segundo stick. Podrás ocultar que ya reproduciste un audio. También podrás ocultar que estás escribiendo o que estás grabando un audio. Esto mismo también lo puedes aplicar no solamente para tu contacto, sino también para los grupos donde estés. Inclusive cuando hagas alguna transmisión, también podrás tener algunas opciones de privacidad. Otra característica importante es que puedes indicar quién te va a llamar. Por defecto es todos, pero solamente puede ser tus contactos, exceptuar algunos contactos, nadie. Igual también puedes indicar que no estás conectado o puedes rechazar automáticamente las llamadas, etc. Otra característica más es deshabilitar etiquetas de reenviado, para que reenviesmo más o sin que nadie se dé cuenta que los estás copiando de otro grupo o de otro chat. Antieliminar mensajes es lo que te permite ver aquellos mensajes que ya fueron eliminados. También está la opción de mostrar los sticks azules después de que has respondido. Quiere decir que puedes ver un mensaje, pero mientras no respondas no se va a marcar el doble tick azul. Otras opciones que también vamos a ver son por ejemplo las de ocultar ver estados, para que expies a tu crush sin que se dé cuenta. Y también anti-eliminar estados que por defecto como vimos ya está activado. Y si te ha gustado el video no olvides dejarme un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas. ¡Gracias!